Que si pienso en tener de nuevo el pelo rojo, no, ahorita no, este, duré con el pelo rojo muchos años, porque los que han tenido el pelo rojo no me dejarán mentir, se te... Lo voy a poner así, eh, para que... un ratito para que se pueda cargar mi teléfono. Bueno, los que han tenido el pelo rojo, realmente es un tema, se te maltrata muchísimo el... Se te maltrata mucho tu pelo, no te crece, y bueno, está padre para una etapa, pero duré, uff, primero como seis años con el pelo rojo, luego volví a mi pelo como natural, y luego lo tuve otra vez como dos años con el pelo rojo, y ahorita soy muy feliz con el pelo como los tengo. Entonces, pues no, mi vida, y a lo mejor algún día vuelvo, pero...